no queda duda que enseñar a las nuevas generaciones es un reto y es un reto porque en muchas ocasiones no nos sentimos que hablamos el mismo idioma que tenemos los mismos referentes, que pensamos de la misma manera ahora, ¿qué tal si no solamente estamos enseñando a las nuevas generaciones sino que estamos enseñando inglés y en ese caso pensando que el inglés no es el idioma principal de nuestros estudiantes? si ese es tu caso, si te has encontrado con esa situación yo te invito a que te quedes en este episodio de Sala de Facultad porque hoy vamos a conversar con el equipo de PRT Sol ¿Quiénes son ellos? Pues lo vamos a aclarar en breve y vamos a escuchar cuáles son sus opiniones acerca de este tema cómo podemos enseñar inglés a las nuevas generaciones así que quédate con nosotros porque Sala de Facultad acaba de comenzar y qué bueno que podemos reunirnos en otro episodio más de Sala de Facultad un espacio de docentes para docentes un espacio que es de nosotros donde podemos conversar de manera relajada y aprender unos de otros la idea de este espacio es que tengamos una oportunidad de discutir temas que nos importan que nos ocupan y de los cuales podemos aprender aprendemos de lo que están viviendo otros colegas y esa es la idea de Sala de Facultad así que bienvenido, bienvenida si es la primera vez que estás con nosotros yo te invito a que vayas a YouTube y que te suscribas al canal de YouTube de Sala de Facultad como siempre digo el canal de YouTube de Sala de Facultad es el mejor lugar para regresar a los programas compartir los programas con otras personas te vas a encontrar que tenemos una cartera amplia de programas con diferentes temas que cada semana se añaden un tema nuevo así que échale un ojo a Sala de Facultad en YouTube suscríbete a ese espacio porque estoy seguro que va a ser de mucha utilidad para ti y de igual manera si no lo has hecho aún te invito a que vayas al canal de Profes Marcos Vélez Sala de Facultad es un espacio para docentes pero Profes Marcos Vélez es un espacio para estudiantes y si no lo conocías es un espacio donde los estudiantes pueden ir y tener videos que les ayuden en su vida estudiantil como hacer un ensayo como trabajar una presentación oral como atender las referencias en algún formato así que esa es la idea del canal de Profes Marcos Vélez así que suscríbete a ese también y compártelo con tus estudiantes porque ahí hay recursos para ellos y se siguen añadiendo cada vez más así que te invito a que vayas a ambos canales Sala de Facultad y Profes Marcos Vélez y te suscribas porque ahí hay recursos para ti y para tus estudiantes bueno y hoy yo tengo conmigo a la gente de PRT Soul ¿qué es PRT Soul? pues ellos nos van a compartir porque esta organización acoge a docentes de inglés en Puerto Rico y yo quiero presentar a las personas que van a estar con nosotros en primer lugar está el doctor José Morales Sousa quien es profesor de la Universidad Ana G. Méndez en Carolina y es el actual presidente de PRT Soul está el profesor Héctor León quien también es profesor de la Universidad Ana G. Méndez del recinto de Carolina y es el secretario ejecutivo de membresía de esta organización y la profesora Princess Kimberly García quien es profesora de Tasis Dorado y de Leaders Online School y actualmente es la presidenta del capítulo del este de PRT Soul así que yo les voy a invitar a cada uno que entre a la sala de facultad y bienvenidos qué bueno que están conmigo a los tres los conozco me siento en confianza tengo la bendición de que conozco al liderato de PRT Soul ¿verdad? así que qué bueno qué bueno que están conmigo bienvenidos bienvenidas gracias Marco gracias gracias por la invitación y un saludo a la audiencia que nos está viendo en esta noche qué bueno ya hay un par de personas conectaditas por ahí así que le damos un saludo a todas las personas si es la primera vez que están con nosotros bienvenidos a sala de facultad hagan de este su espacio este espacio es para docentes yo le invito a que hagan dos cosas primero que lo disfruten disfruten este espacio y por qué no compartan esta transmisión con sus colegas porque aquí hay información que les va a ayudar a su vida estudiantil bueno digo su vida docente a los colegas en su vida docente quiero preguntar antes de todo ¿verdad? ¿qué es PRT Soul? porque claro antes de que sigamos hablando ustedes los presenté a todos como parte de esta organización pero señor presidente ¿qué es esta organización? bueno PRT Soul es una organización sin fines de lucro que básicamente provee desarrollo profesional a los maestros de inglés de Puerto Rico y de igual manera mantiene alianzas con Estados Unidos y con otras tiene otras afiliaciones y ha sido una organización que fue fundada en el 66 es una fundación es una organización que lleva alrededor de 52 años conectada con lo que es la asociación internacional en Estados Unidos y o sea que es una organización sólida que tiene como función pues proveer como dije nuevamente desarrollo profesional le da oportunidades a educadores para que puedan escribir trabajos de investigación también provee becas para aquellos maestros que están estudiando e incursionando sus estudios graduados y a nivel graduado y a nivel posgraduado de igual manera que bien esto es una organización en la cual si usted es docente enseña inglés debe estar buscando información si no está afiliado para que se afilie hoy le vamos a proveer también la información para que usted sea parte de esta organización yo conozco a muchos colegas que son parte de esta organización y lo comentábamos antes de comenzar el programa que he tenido la oportunidad por muchos años de conocer incluso a parte del liderato pasado de esta organización y algo que yo siempre destaco es que los maestros los profesores de inglés en una comunidad bien activa siempre están haciendo algo tienen la característica de que son innovadores y esto no lo digo porque ustedes están aquí es que mi experiencia es que el profesorado de inglés tienden a ser los primeros que experimentan con tecnología yo no sé por qué ocurre eso pero por alguna razón es una tendencia a ver que son de los que van más adelante en la experimentación de tecnología y en ese sentido los felicito porque es lo que ha sido mi experiencia y creo que es así afirmar bien interesante bueno hoy yo quiero hablar sobre algo que para ustedes es un tema que sé que están trabajando y que tienen próximamente una actividad que anunciaremos en breve pero yo quiero hablar de las nuevas generaciones hablar de las nuevas generaciones quizás siempre hay nuevas generaciones en los salones ¿verdad? porque siempre hay nuevas personas que llegan ¿verdad? nosotros fuimos la nueva generación de otros docentes y así siempre ocurre sin embargo estamos viviendo ¿verdad? unos cambios que nos llevan a pensar ¿verdad? cómo nosotros podemos atender esta generación que está llegando a nuestros salones ¿cuáles son esas características ese cambio que nosotros hemos ido viendo en el salón de clases yo creo que amerita que nosotros le prestemos atención ¿verdad? pero en ese sentido ¿a qué es que nosotros le llamamos la nueva generación de estudiantes? o sea ¿por qué nosotros percibimos como que hay un cambio en el salón de clases? y por ahí vamos a comenzar con José y luego entonces seguimos con cada uno de los colegas pues mira ¿qué te puedo decir? yo llevo en el magisterio o sea en mi en mi labor docente llevo alrededor de 25 años ya este de servicio trabajando primero como maestro y y ahora pues en en la sala de clase con estudiantes universitarios y y he podido ver la cómo han ido transicionando evolucionando a través de los años el estudiante de hoy día no es el mismo estudiante de hace 10 años 15 años y de hecho no es el mismo estudiante que yo le daba clases en la escuela pública ahora tenemos unos nuevos retos tenemos estudiantes que básicamente están inmersos en la tecnología son estudiantes que están constantemente conectados con una gama de información que puede ser abrumadora y de igual manera en términos de los contenidos y cómo uno les enseña el idioma y la y el currículo le presenta el currículo tiene que ser completamente distinto porque ellos son prácticos les gusta básicamente información que ellos puedan obtener de una manera inmediata y y en ese sentido también nosotros como educadores tenemos que acoplarnos a esta nueva generación porque hay una demanda en el mercado a la cual nosotros también tenemos que ajustarnos ciertamente y yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que prestar atención es que ellos están viviendo en un nuevo mundo ellos están viviendo en una nueva realidad y es por eso que nosotros percibimos un cambio tan dramático porque ciertamente todos estamos viviendo en una realidad y unos cambios que que si lo miramos en el timeline de la historia moderna de la humanidad lo que nosotros estamos viviendo como yo le enseño a mis estudiantes yo le digo ustedes están viviendo algo tan dramático como la revolución industrial o sea ustedes están viviendo una época de un cambio que sus nietos van a estudiar como algo dramático en la historia de la humanidad o sea y eso creo que es importante princes como percibes esta a que llamamos esta nueva generación tú que trabajas con estudiantes de escuela secundaria verdad sí tengo actualmente pues décimo y un décimo grado dúo décimo perdón 12th grade ok y escuchaba a José y es la realidad es una generación donde hay que ser rápido si hablábamos de que su attention span de que ellos atendían ciertos minutos ahora son menos y siempre vamos a escuchar no solamente tenemos una nueva generación tenemos una generación después de la pandemia que eso es algo que no va a morir que eso va a seguir o sea ese es otro grupo yo digo que se levantó nuevo un grupo que todavía se está acoplando a estar en el salón de clases nuevamente verdad un grupo que quizás algunos prendían la cámara otros no hacían otras cosas yo tenía estudiantes que me decían que me confesaban sí yo decía que la cámara estaba dañada pero yo estaba en la piscina ¿sabes? es una generación completamente distinta en ese sentido y estoy de acuerdo que nosotros entonces también nos tenemos que acoplar tiene que haber un balance nosotros no nos podemos quedar atrás a lo de antes mis recuerdos de escuela elemental y de escuela intermedia eran las pizarras ¿verdad? las pizarras verdes llenas con las cortinitas y llegaba el maestro abría y tú te sentabas a escribir si tú haces eso hoy en día olvídate nos perdimos para empezar muchos salones no vas a tener la pizarra vamos a empezar por ahí acoplarse a las nuevas generaciones a la nueva tecnología aprender todo lo nuevo ponerse al día yo me pongo al día con los popular topics yo llego a ellos que si con DC que si con Marvel que si con la canción nueva hay que saber y creo que es bien interesante eso pero tenemos que seguir nosotros aprendiendo de ellos también de lo nuevo que está ciertamente Héctor tú trabajas con estudiantes también de primer año de universidad y los que trabajamos con esa población sabemos que ellos uno percibe unos cambios en los últimos años incluso en la manera de proyectarse hay algo que Princess dice luego de la pandemia hay unas cosas que nosotros podemos ver más marcadas en el salón ¿cómo es tu experiencia con esta nueva generación de estudiantes? Pues mira yo comparto muchos de los puntos que menciona el doctor José Morales y la profesora Princess García porque yo también he tenido la oportunidad de trabajar en ambos ambientes ¿verdad? por muchos años por 13 años fui maestro de escuela superior estudiantes de noveno grado hasta cuarto año y pues también por un periodo ya desde el 2012 también a nivel universitario con una población completamente diferente ¿verdad? pero una de las cosas que se ve marcada es que el tema de hoy y la discusión de hoy son las nuevas generaciones y es un término que se ve aplicado prácticamente diariamente y mensual y va en constante evolución porque esta nueva generación estudiantil está en constante evolución ¿verdad? están expuestos en un entorno digital de redes sociales de dispositivos etcétera tienen demasiadas características que nos ponen a nosotros un reto de mantenernos en esa constante evolución con ellos y son son personas que que comparten unas características de competencias tecnológicas de pensamientos diversos bien 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 puestos a sus términos en opiniones creencias valores y eso nos pone en una posición de diversificar la manera en que llevamos los temas a ellos en la sala de clase y tenemos entonces ese reto que tú mencionas de estudiantes de primer año en la universidad que vienen con una perspectiva de la universidad ¿verdad? o que vienen con una imagen de la universidad diferente a lo que es su último año de escuela superior y nos toca a nosotros pues recibir esa población y ver cuáles son esas expectativas para nosotros poder ofrecerles entonces un ambiente educativo que que cumpla con esas expectativas pero que también cumpla con lo que nosotros pretendemos cubrir del currículo y que podamos ofrecer esas competencias que necesitan y al ser esos seres altamente digitales competentes tecnológicos pues nosotros tenemos que ponernos ahí a la par con ellos y es un reto interesante y es un reto diario tenemos que hacer ese ejercicio diario de ponernos al día y como dices déjame saludar aquí a varias personas porque tengo varias colegas que conozco por ahí está Diveriz que es parte de los colegas de la universidad pero por ahí tengo déjame destacar aquí a dos personas a la doctora Gladys Pérez saludos Gladys que colega de todos nosotros de esas y somos siempre innovadores y la doctora Evelyn Lugo qué bueno verte por ahí Evelyn y ella dice son y siempre serán mis colegas seguiremos en búsqueda por atender las necesidades lingüísticas en inglés de los estudiantes de esta generación ante la realidad actual algo que para mí es muy importante ver esas necesidades lingüísticas y por ahí podemos hablar algo de eso ¿verdad? Irma nos dice los estudiantes esperan mucho más de nosotros y tienen mayores expectativas y Loreley saludos Loreley colaboradora constante de este programa que está de acuerdo con Irma yo creo que algo que ustedes mencionan ustedes todos han mencionado las características tecnológicas yo voy a decir una opinión que digo constantemente y me gustaría entonces entrar con ustedes a hablar de las características en sí ¿verdad? de estos estudiantes porque me parece a mí es mi percepción que estos estudiantes están viven en un mundo tecnológico la tecnología no les es extraña sin embargo no son no dominan la tecnología quizás a la expectativa que nosotros esperamos que la dominen o sea creo que son muy buenos tiktokeros creo que te pueden hacer un reel déjeme decir una experiencia que yo tuve hace como hace como un mes y pico en mi salón de clases o sea los estudiantes estábamos dialogando sobre creo que era Roma o algo así en mi clase de historia obviamente y ellos empezaron a hablar de dónde habían conseguido la información y la consiguieron en tiktok y entonces me dicen profe como saben que yo tengo un canal para estudiantes y dice profe tiene que hacer más tiktok y yo le digo bueno yo tengo un canal de tiktok pero me han empezado a dar consejos de cómo hacerlo y me dicen me dicen profe ya porque yo les pregunto y dónde ustedes buscan información y me dicen tiktok profe en tiktok porque porque es más corto es más rápido yo yo puedo tener la información en tres minutos y van al grano y entonces para ellos tiktok se ha convertido en el motor de búsqueda de su información o sea creo que son muy digitales y muy están muy conectados en las redes sociales pero yo yo constantemente puedo recibir un email donde todo el texto está en el subject cada vez que recibo eso yo 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 no padezco la presión y de momento siento que no soy la única no puede ser no no tú vas a escribirme todo entonces el problema es que a veces me escribo un párrafo en el subject no puedo ni terminar de leer lo que me escribió así que son realidades ¿verdad? en ese sentido ¿qué características en sí podemos percibir de esta nueva generación? Héctor mira una de las cosas que tú mencionas obviamente al ser estos estos estudiantes que están inmersos en una era de la información todo es tecnológico uno de los cambios que más más claros vemos es ese mayor acceso a la información es un acceso inmediato entonces al ser inmediato ellos pretenden que todo lo que involucre el uso de la tecnología y el producir trabajos también que involucren el uso de la tecnología deben ser igual de inmediato ellos sí pueden manejar una computadora muy bien y un dispositivo móvil a las millas no necesariamente significa que tienen todas esas competencias o destrezas necesarias para hacer el uso efectivo de la tecnología porque como tú mencionas pues TikTok nos está demostrando que estamos pregando con una generación que trabaja de ahora para ahora que recibe la información al momento y que necesita procesar cosas que sean cortas y rápidas pero que no necesariamente es el recurso más valioso de información ¿verdad? entonces al tener una búsqueda fácil de información y poder buscar la información tan rápido como hacer así pues definitiva es otro reto que nos presentan a nosotros porque sí pueden producir un trabajo pero no necesariamente con las especificaciones que nosotros como profesores estamos buscando y que llegue a la calidad del producto que nosotros queremos que ellos produzcan y uno de esos cambios particulares es que el mayor acceso a la información es un plus es un positivo porque lo tenemos en la palma de nuestras manos pero hay que también ofrecerles a ellos unas herramientas para que ese acceso a la información sea rápido y efectivo no todo el tiempo rápido significa bueno no todo el tiempo rápido significa calidad de acuerdo y hay algo que ustedes como docentes de inglés tienen que trabajar constantemente que es la escritura ustedes trabajan comprensión de lectura pero trabajan escritura creo no sé si me equivoco pero probablemente escritura es una de las de las áreas más grandes que ustedes trabajan constantemente en ese sentido es un reto saber cómo ellos se acercan a eso ¿verdad? porque yo tomo por ejemplo mis hijos mis hijos son bilingües y mis hijos están séptimo y bueno van para octavo y sexto grado y ellos son full bilingües de hecho a veces prefieren hablar más inglés que español yo todavía no entiendo bien por qué pero porque es más fácil bueno ciertamente ciertamente pero pues aunque en mi casa sabemos inglés pues no hablamos inglés nunca hablamos español y bueno anyways la cuestión es que ellos cuando van a escribir cosas en inglés a veces su acercamiento es como aquello que había en Puerto Rico hace como 30 años de hablando inglés leyendo en español la idea esta de yo escribo como lo hablo y no tienen un conocimiento o sea si están aprendiendo por las redes por Netflix por todos lados pero no saben cómo acercarse a la escritura o sea creo que hay unos retos ahí en particular José qué características puedes percibir tú en tu experiencia en el salón de clase bueno como han dicho mis compañeros ellos le gusta la información que se le ofrezca de manera inmediata ellos no le gusta escuchar por así decirlo un lecture donde tú le estés dando los pasos uno a uno a veces no este lléveme para yo poder tener el resultado de forma inmediata de lo que usted desea y José disculpa que te interrumpa y si no van a sí o sea se desconectaron y disculpa ellos necesitan la información de manera inmediata y también es interesante porque los tenemos que involucrar en actividades de ejecución continua que los mantenga ocupados para que así no se desvirtúe lo que nosotros queremos enseñarle y algo bien interesante lo que dijiste inicialmente en cuanto a a que son tecnológicos ¿verdad? tienen ese acercamiento a la tecnología pero cuando se trata de cumplir con así con cumplir con los requerimientos académicos se les dificulta trabajar con algunas de las herramientas y en mi experiencia he tenido que en muchas ocasiones no tan solo enseñarle el contenido de la clase sino también he tenido que pasar por el proceso de decirle mire para usted poder cumplir con esta tarea y hacer este ejercicio de X o Y manera tiene que hacerlo utilizando esta plataforma y esta es la forma como se utiliza o sea que he tenido que llevarlos en este tutorial he tenido que ofrecerles el tutorial para subir trabajos para subir trabajos a la plataforma he tenido que enseñarles cómo adjuntar un documento a un correo electrónico cosas que a lo mejor para nosotros son básicas y esenciales y elementales pero para ellos pues no lo son y nosotros tenemos que llevarlos por ese proceso tenemos que enseñarles esas herramientas porque esas son las destrezas que muchas veces a lo mejor las pasamos por alto pero son esas destrezas básicas las que muchas veces este nuevo mercado de trabajo va a tomar en consideración y muchas veces pensamos y decimos ah no es que tenemos que o sea ellos tienen que tener un grado académico tienen que tener un expertise en X o Y materia pero si no tiene esas destrezas blandas que le llaman esas destrezas básicas también se nos pueden perder en un abismo cuando entren a ese campo laboral así que de verdad que es un reto para nosotros y es un llamado también a la academia a que tenemos que revisitar y reevaluar nuestro currículo y los objetivos académicos que le estamos dando a nuestros estudiantes tú has mencionado varias cosas que a mí me llaman la atención y esa parte de cómo tenemos que entrar nosotros en enseñarles a ellos algunas cosas o sea estos estudiantes viven en un mundo que está en constante cambio y que ellos están ahora desarrollándose en un mundo en el que ellos van a tener que tener unas competencias tecnológicas cada vez más avanzadas algo que yo interesantemente descubrí en este último este último semestre en mis observaciones en el en el portafolio que ellos tienen que someter me di cuenta que la un comentario que surgió constantemente es que las actividades que yo hice porque experimenté con varias actividades este semestre digo no destacaban tanto el conocimiento en historia sino que destacaron aprendí a usar esta plataforma tecnológica aprendí a usar Canva aprendí a hacer un mapa de conceptos de manera digital aprendí cómo utilizar y eso yo lo agradezco porque yo quiero que aprendan historia pero ¿sabes qué? que si aprendieron a usar Canva o aprendieron a hacer un mapa de conceptos de manera digital eso también les va a acompañar en su vida eso probablemente les va a ayudar más y esto a lo mejor algunos colegas me van a discutir esto pero probablemente les va a ayudar más que saber algún dato específico de la edad media o sea estamos honestos con nosotros mismos hay unas destrezas básicas que ellos necesitan y en nuestros salones se las van a proveer Princess ¿cuál es tu experiencia con las características de estos estudiantes? Quiero comentar algo de lo que dijiste antes que se me olvide y si tienen que aprender a ciertas destrezas que nos provee un currículo ¿verdad? tenemos que cumplir con un currículo pero yo a veces digo y pienso este nene no va a ser un maestro de inglés este nene no va a estudiar y en mi caso ahora a nivel de cuarto año ya yo sé lo que van a estudiar porque yo también trabajo con ellos yo soy College Essay Counselor que significa que yo me siento con ellos con ese ensayo que va para esa solicitud de la universidad esa conversación no tenemos o sea después que cumpla con unas áreas claro yo cumplo con mi trabajo de enseñar pero si él se para al frente al grupo y da una presentación oral donde no se recuesta de la pared donde él no me usa las palabras este que o um o like 25 veces yo digo que es un sucesso yo digo que es un W ah porque lo nuevo ahora es W no es W es W porque también tenemos que acoplarnos a los nuevos vocabularios que ellos utilizan cuéntame eso cómo es W 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 que es un win, so SW lo escucho constantemente pero yo he estado en los dos ¿verdad? a nivel universitario y con mis estudiantes acá en secundaria, en los high school y mi pensamiento constantemente es van a llegar a la universidad yo voy a poner mi granito de arena para cuando lleguen allá porque yo he recibido en mis clases a nivel universitario de escritura, párrafos completos que son las asignaciones que tienen que entregar pero en el subject del email, porque no pudieron subir a la plataforma porque no había manera me enviaron el correo electrónico entonces por más que tú das instrucciones desde un principio no voy a aceptar trabajos por correo electrónico por XOE razón, tiene que ser todo a través de la plataforma vemos eso entonces lo que decía el profesor el doctor Morales del TikTok yo doy una clase de honor en décimo que se considera clase avanzada y ellos tenían que hacer una presentación con rhetorical appeals que son estos ethos, passos, logos la manera de persuadir a las personas y un grupo un dúo de mis estudiantes su presentación fue convencerme a mí de tener TikTok y todo su todo su esto Miss Kimberly needs TikTok yo no tengo TikTok todavía pero vamos a ver cómo vamos hice otra tarea y esto fue bien particular de que por un tatuaje tenían que describir un personaje ellos hicieron una competencia que el mejor tatuaje era el que me iba a hacer yo tú sabes no de esto pero yo dije sí vamos a ver cuál es el mejor y es el próximo tatuaje tenemos que acoplarnos porque las características que están llegando y cierto es lo de la tecnología que saben jugar el juego que saben pero al momento de hacer un Word yo me he visto yo le enseño MLA no es APA lo que yo le enseño a los estudiantes es MLA y entonces yo tengo que ir con ellos con algunos de ellos para enseñarles el double space para enseñarles dónde buscar el Times New Roman para enseñarles dónde tienen cómo tienen que hacer para que tengan el numerito arriba para enseñar voy a hacer un video de eso para mi canal de YouTube para que lo uses sí realmente sí tengo los de APA tengo los de APA me falta tu rabia en MLA pero Marco lo puedes hacer en inglés me lo puedes enviar porque ellos se cansan de ver la cara mía you know what I mean so puedo hacer puedo hacer tú me haces el coaching y yo hago el video o hablamos hablamos podemos hacer una colaboración vamos a hacerla sí sí inglés conversacional también hacemos pero es la verdad leí creo que fue Evelyn que dijo que nos tenemos que acomodar a ellos para que ellos se sientan cómodos y eso precisamente es lo que tengo que hacer simplemente para que aprendan a escribir un ensayo tema libre tú quieres escribir este de Taylor Swift tú quieres escribir de LeBron James un ensayo completo pues vamos a ver cómo tú me escribes que su vida fue significativa sabes lo importante son las destrezas de argumentación de comunicación importante es a donde nosotros tenemos que llegar quiero leer algunos comentarios porque tengo muchos comentarios aquí Marcos sí discúlpame mira antes de que se me vaya de la pensamiento cuando preguntaste sobre las características de nuestros estudiantes también tenemos que tomar en consideración que ahora nosotros tenemos estudiantes con necesidades especiales y que también esa población tenemos que atenderla y una vez nosotros los recibimos en la institución nosotros tenemos tenemos que identificar las estrategias y los mecanismos adecuados para poder hacer o lograr que ese estudiante sea exitoso y eso también es una característica de estudiantes que tenemos que anteriormente ¿verdad? dentro de una institución de educación superior pues eran los menos que veíamos sí por razones ahora están más empoderados también entienden mejor sus derechos entienden mejor cómo comunicar en muchas ocasiones que ellos tienen alguna necesidad especial y eso es algo que ya una vez esté identificado nos toca a nosotros poder hacer clases en divas puedan tener diferentes modalidades para que los estudiantes puedan tener acceso a la información pero yo me gustaría añadirle a eso necesidades especiales ahora no es solamente una condición física no es solamente de educación especial ahora tenemos muchas más situaciones necesidades especiales que no nos toca juzgar nos toca hacer que ese estudiante en el salón de clase estemos de acuerdo o no porque eso no tiene nada que ver que en el salón de clase se sienta cómodo y que nosotros no tronchemos esa educación y no bloqueemos ese porque si nosotros nos vamos a poner a juzgar y a discutir con ellos tú eres esto tú eres aquello no estamos haciendo nada por eso yo creo que es importante que el enfoque de nuestra clase se dirija a que ellos obtengan las competencias yo no le hago una entrevista a mis estudiantes cuando llegan en mi salón todos mis estudiantes son bienvenidos claro yo no me enfoco en las diferencias porque si hago eso tengo ahí no vamos a salir eso es un laberinto y como mi función educativa es que ellos puedan obtener unas competencias mientras nuestro enfoque esté ahí esas otras áreas van a ser cubiertas o sea el estudiante se va a sentir incluido se va a sentir que está atendido se va a sentir porque porque estamos conscientes de cómo yo voy a quitar todas esas barreras que hagan que el mensaje llegue o sea porque el mensaje va a llegar si yo estoy consciente de que eso sea así verdad así que yo creo que claro tenemos un gran reto porque vivimos un mundo muy diverso muy distinto al que nosotros nos formamos y en ese sentido nos toca hacer el esfuerzo de mira de que nuestra clase el estudiante reciba lo que vino a recibir verdad y en el caso en mi caso verdad yo quiero que mis estudiantes tengan nociones históricas pero que tengan una comprensión un análisis pensamiento crítico en el caso de ustedes que tengan una comunicación oral escrita o sea yo creo que eso no tiene barreras porque si yo me enfoco en eso los estudiantes van a poder obtener lo que necesitan quiero leer algunos comentarios por aquí Loreley nos dice ellos son tecnológicos en unas áreas pero en lo que es la formalidad académica hay que guiarlos amén Diveriz Vega nos dice hay que crear microcontenido información bitside y directa hay que trabajar con el microcontenido y tenemos que dejar como decía José son lecturers grandísimos y larguísimos que a veces bueno yo no voy a decir más nada pero hay que trabajar con eso Ricardo Guerrero nos dice inmediatez y sencillez son los pilares de la comunicación entre los jóvenes hoy día no perder de vista sencillez como un pilar transversal de la comunicación con jóvenes Irma nos dice escribe lo que sienten pero sin estructura amén también hay que guiarlos y corregirlos de manera sutil algunos no saben ni usar un pendrive Mildred también de acuerdo contigo escriben como si estuvieran texteando muy de acuerdo con José en cuanto a la sensibilidad de la comunicación quieren información práctica y al grano Loreley nos dice si las tareas deben ser sencillas y trabajadas con ellos para los que son visuales especialmente en redacción el uso de la tecnología debe ser una asignatura obligatoria y es de trascendental la importancia que los docentes utilicemos de manera correcta la palabra hablada por cuanto somos ejemplos a seguir se debe tener presente que todos los ensayos o trabajos escritos se pueden hacer en 30 segundos con cualquier otro tema yo voy a resistir la tentación de entrar a la noche no nos vamos de aquí hoy no nos vamos y yo estoy y déjame destacar lo que dice Ricardo porque yo creo que Ricardo está on point si el aula invertida va a tener esto lo hablaba yo con mi esposa que también es maestra hace varios días y los que me conocen saben que la inteligencia artificial es uno de los temas que yo estaba trabajando yo creo que no hay opción nos tenemos que mover cada vez más al aula invertida sí o sí porque si vamos a recaer en tareas para hacer en la casa los va a ser chat GPT olvídese usted usted no se va a dar cuenta o sea se va a dar cuenta pero no va a tener muchos argumentos para trabajar con ello ¿verdad? Ricardo nos dice ya tiene un alto nivel de obsolescencia que redacta en ensayo y entonces por ahí me dice como educadora de estudiantes especiales he tenido la experiencia de que hoy día dominan se sienten cómodos de comunicarse en inglés de esta forma de estar más abiertos a aprender la escritura que es el área que se les dificulta bueno yo creo que nosotros tenemos unos retos en particular y por ahí Ricardo hablaba de la aula invertida como una estrategia eso nos lleva a que nosotros podemos hacer que hemos identificado las características y los retos ¿qué podemos hacer nosotros dentro de un mundo que nos está presentando retos que yo tengo colegas que están resistentes no hay que prohibir la inteligencia artificial mire querido amigo amiga vamos a tener que encerrarnos en un búnker y no salir de ahí porque déjeme decirle que yo uso la inteligencia artificial yo no quiero que la prohíban yo uso chat GPT yo no quiero que mis estudiantes usen esas herramientas de la manera equivocada correcto ahí es donde está el tema así que tenemos un reto tenemos estudiantes que escriben más en whatsapp que en cualquier otra cosa de hecho nuestros estudiantes escriben más que generaciones anteriores yo escribo en texto pero yo todavía prefiero en muchas ocasiones llamar a alguien o dejarle un voice pero cada vez más nuestra sociedad se mueve a escribir a escribir y a escribir por whatsapp yo prefiero escribir por texto si yo soy yo cada vez estoy cayendo en por voice si perdón tú eres de la que no 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 quiero enterar un momento esto de esto de chávez va a depender de la institución porque hay instituciones que lo van a que lo han tomado como plagio y el estudiante puede ser suspendido el estudiante puede ser este todo eso entonces si uno trabaja en una institución así que uno no puede usarlo yo me he ido es una paradoja porque queremos estar al día pero también he vuelto están escribiendo los ensayos a mano en un fellow paper que yo les doy a mano en el salón y es la manera de yo saber si de verdad tienen vuelvo a la escritura tradicional que entonces la no le corrige la tecnología a lo que escriben me he encontrado con muchas necesidades y verdad y que tienen en cuanto a la escritura pero me he ido más al contenido que a otra cosa está funcionando en ese sentido pero hay veces que no podemos hacer todo en el salón eso va a depender pero que bueno que lo dices y estamos dentro de la pregunta que yo les quería hacer que eran las estrategias verdad y puedes continuar Princess si tienes algunas otras estrategias y por ahí voy a leer algunas de las cosas que me siguen escribiendo y sigan escribiendo que las vamos a comentar en ese sentido pues estoy dando ahora digo yo como dice Diveriz los micro assignments le doy un prompt y lo escriben al momento ahora mismo me compré para el próximo año escolar unos pads este notes donde le voy a dar pues como hago diferentes actividades donde tienen que escribir porque se van a escribir al momento lo levantan lo comparten hago otra actividad cooperativa donde hice hice por primera vez este año un ensayo argumentativo I call it cooperative argumentative essay donde dos personas escribieron escribieron el ensayo argumentativo entonces lo escribieron en el salón ahí yo con ellos y entonces lo que hice fue que lo hice de cuatro párrafos porque uno decía el pro el otro decía el contra y el final del trabajo era un video teniendo una conversación sobre su discusión esa fue la manera que los motive y no hubo chat que valga pero mira lo interesante combinaste aquí varias cosas combinaste la cuestión de colaboración lo cooperativo que es una destreza yo no la veo mucho en las competencias que destacan las universidades y eso es el futuro en las oficinas o sea el cloud base el collaboration todo eso es algo que es eso es lo que va a pasar no yo pongo un documento en la nube y lo intervenimos todos y eso es lo que va a pasar cada vez más aprender a colaborar que no es lo mismo que trabajo en grupo eso es lo que está pasando porque el trabajo cooperativo tú me necesitas a mí yo te necesito a ti el colaborativo para trabajar no es lo mismo toma 20 preguntas y contesta a ustedes eso es algo bien para mí es bien importante creo que se motivan más claro y tú incluiste eso con tecnología con ejercicio en el salón con ejercicio o sea ejercicio para la casa hay toda una diversidad ahí y yo creo que es el reto Héctor aprovecha Héctor yo estoy de acuerdo con lo que tú mencionas sabemos que inteligencia artificial y la tecnología seguirá evolucionando y siempre va algún tipo de apatía y resistencia por algunos canales en cuanto a eso pero la realidad del caso es que ese es el mundo evolutivo en el que estamos y ese es el mundo de nuestros estudiantes y el verlo como algo prohibitivo nos va a poner primero que todo a nadar contra la corriente que es posible pero da muchísimo trabajo y segundo segundo que el ponerle un tipo tabú y restricción a eso lo que va a promover entonces es que ellos se pongan a utilizarlo de la manera menos efectiva porque como quiera la van a utilizar así que si se va a dar el uso a herramientas como lo es la inteligencia artificial que es algo que está sucediendo ahora mismo es lo que tienen a la mano todos nuestros estudiantes por lo menos darle entonces las herramientas que necesitan ellos para hacer el uso correcto de la misma entonces otra cosa hemos estado hablando de la escritura y obviamente si la escritura es parte esencial de todos nuestros cursos de inglés pero también algo que tenemos que tomar en cuenta con estas nuevas generaciones particularmente post pandemia es que nuestros cursos también involucran la comunicación oral y estamos trabajando con unos estudiantes que luego de la pandemia esto que está aquí es su preferencia la cámara y el llevar a cabo un mensaje una comunicación oral frente a frente tú a tú con personas se ha convertido en un reto grandísimo para ellos y más para nosotros el lograr que sientan esa comodidad que ya de por sí antes de la pandemia era un reto porque el idioma puede ser un reto ahora se convierte en algo un poco más complejo porque ellos no están acostumbrados a ese tú a tú estamos trabajando con estudiantes universitarios que prefieren grabarte un video darte una presentación a través de una cámara que en lugar de pararse frente a una sala de clase y las presentaciones orales tienen su propósito porque de una vez cercan de esas cuatro paredes del mundo universitario se van enfrente al mundo real donde tienen que hablar frente a frente cara a cara tú a tú tienen que hacer una entrevista de empleo o tienen que presentarle algo a su jefe o tienen que hacer algo de frente y ese enfoque comunicativo se tiene que promover una cosa que funciona mucho en los salones es esa interacción que va a nivel de juego vamos los debates role playing proyectos colaborativos como mencionó Princess la creación de contenido auténtico y pertinente para ellos para que entonces ellos puedan hablar que simplemente puedan comunicar tener algún día que simplemente sea conversación sobre un X tema de interés y que simplemente los promueva ellos a hablar ya eso de por sí se convierte en un plus pero definitivamente para la nueva generación eso se está convirtiendo en algo que es bastante real yo quiero pasar a que José me diga las ideas de él quiero mencionar algunas cositas para que no se me queden por ahí Wiveliz nos dice Wiveliz nos dice que podríamos tener una generación muda porque no hablan casi todo el tiempo están escribiendo y eso yo creo que es importante ¿verdad? Hablan cuando cuando se les está dando clase que ellos hablan pues mira los míos a veces ni eso décimo y cuarto año acuérdate sí claro claro es cierto por ahí Wiveliz nos comparte un libro de cómo utilizar inteligencia artificial Ricardo nos dice que la inteligencia artificial es el presente y Loreley nos dice que en los ensayos de cinco párrafos universitarios el quinto se llama el párrafo de contraargumento de refutación que es donde se ve y aquí es parte de lo que ellos tienen que aprender destrezas que es importante que ellos aprendan José te escucho si mira precisamente eso que comentó Loreley es clave porque el estudiante tiene que aprender a armonizar no solamente la información que obtiene a través de diferentes fuentes de información sino que el estudiante tiene que interactuar de una manera adecuada con esa información yo siempre le digo al estudiante que cuando ellos van a hacer un ensayo argumentativo tiene que haber una armonía entre lo que dicen los autores y lo que ellos opinan tiene que haber esa interacción y a través de ese texto yo le digo siempre yo tengo que escuchar su voz a través de la narrativa yo tengo que escuchar su voz y eso aunque ellos utilicen la inteligencia artificial hay algo que nosotros siempre nos vamos a dar cuenta y es si esa conexión esa armonía está presente y es una manera de que también nosotros le podemos decir mira la inteligencia artificial vino para quedarse y es real pero entonces usted tiene como estudiante universitario un estudiante con pensamiento crítico tiene que también de manera crítica y creativa utilizar esa información y conectarla con sus pensamientos con sus ideas y por eso es importante que los trabajos de ejecución muchas de las tareas de ejecución que se le asigna a los estudiantes por lo menos en mi caso que la mayoría de las tareas son de escritura muchas veces se hace en el salón ahora en mi caso yo si le permito utilizar la tecnología porque si les permito que escriban de forma manual tampoco voy a entender la letra de ellos pero eso es otro tema pero como quiera de todas maneras la realidad es que en la etapa en la que tú enseñas que es universitario el resto de las comunicaciones que ellos van a hacer muy probablemente van a ser con una computadora así que yo no veo problema con que lo hagan ahí yo creo que si es importante cuando hacemos este tipo de ejercicios en el salón o ejercicios que no son de buscar información o de contestar preguntas sino que son como decía Princess prompts que tú les das a ellos nos permite también escuchar esa voz que ellos tienen de manera que cuando vienen con alguna algún contenido externo ese contenido externo yo lo voy a saber diferenciar digo más allá de que yo sé cómo escribe un estudiante de primer año universitario más o menos verdad que de momento a mí me escriben cosas con citas del 1970 que tú dices o este muchacho se desayunó en enciclopedia de momento tiene como un conocimiento que parece doctoral se sentó allá en la biblioteca Lázaro en la UPR a buscar qué hizo este muchacho pero uno sabe cómo habla un estudiante y yo creo que es la idea de enseñarles el otro día un estudiante me escribió y me dijo profesor yo someto mis trabajos pero cada vez que voy a someterlo en este caso la plataforma en esa universidad es Canvas y utiliza Turnitin como filtro de plagio en el caso de Blackboard es Safe Assign y así por ahí hay otro y él me dice es que siempre me sale mucho contenido en plagio y no entiendo que estoy haciendo mal porque yo le digo bueno lo que pasa es que estás incluyendo tanto contenido de afuera que la plataforma te lo estoy identificando como plagio aunque tú lo cites aunque lo cites correctamente es que estás poniendo más de la mitad del contenido de afuera y te toca escribir a ti y esa es la parte que tenemos que por eso por eso yo creo que es importante que entendamos que esta nueva generación muchas veces necesita de ese consejo de esa ayuda que nosotros seamos los guías porque la verdad es que muchas veces están perdidos y no es mala intención de ellos es que están perdidos porque están enfrentándose un mundo que está en constante cambio quiero hacer una ronda rápida para que vayamos a la actividad que ustedes tienen porque quiero que me anuncien la actividad que ustedes tienen este fin de semana algún consejo rápido que le podamos dar a docentes verdad que aquí hay muchos docentes que están conectados y otros que se van a conectar después alguna ronda rápida de consejo José bueno entiendo que las actividades lo que se le ofrezca al estudiante tiene que ser pertinente tiene que ser claro y tiene que que el estudiante entender que lo va a utilizar y va a tener una pertinencia para el futuro y entiendo que esto también es un llamado verdad a que a que tenemos que revisitar los currículos y que nosotros como docente también tenemos que actualizarnos constantemente una de las cosas que debemos hacer como docente es constante actualización de nuestros conocimientos y proveerle al estudiante esos contenidos que sean pertinentes a ellos que nosotros podamos adaptar cualquier tema pero lo podamos modificar cosa de que lo vea atractivo y pertinente a su vida y si usted se conecta semanalmente a sala de facultad usted se puede mantener activo en el aprendizaje constante muy bien Héctor pues mira bien de acuerdo con lo que dice el doctor Morales esa relación del contenido con la vida real de nuestros estudiantes verdad conectar las lecciones con esos intereses particulares explicarles como el inglés pues que es lo de nosotros puede ser útil en situaciones cotidianas del trabajo viajar etcétera pero bien importante el ser accesibles y abiertos porque al ser un idioma que están aprendiendo un segundo idioma hay que crear un ambiente de clase donde se sientan cómodos seguros para expresar esas ideas que no se sientan cohibidos de hacer preguntas esas cosas van a fomentar la participación activa y ese intercambio de opiniones que están esenciales para diversificar y mantenernos un poquito más flexibles a todas estas cosas que están sucediendo en nuestro mundo demuestra una actitud abierta receptiva hacia las diferentes ideas y experiencias de nuestros estudiantes de acuerdo Princes quiero añadir estoy de acuerdo con lo que han dicho ambos quiero añadir que a veces no tomamos el tiempo suficiente de hablarle a nuestros estudiantes de los objetivos de la clase los objetivos del curso estamos acostumbrados a que ponemos el celos veces en la plataforma cualquiera que sea lo discutimos el primer día y luego mientras vamos yo creo que es importante que el estudiante entienda el objetivo la destreza yo cuando doy una clase yo le digo hoy aprendí hoy hicieron esto para aprender esto creo que es bien importante y ahora más con esto de la inteligencia artificial que algunas personas van a welcome y otras no creo que tenemos también que modificar ir otra vez a nuestro objetivo que realmente yo quiero con esto porque cuando yo me siento con un estudiante a leer su ensayo de tú a tú y cuando yo le digo que lo escriba a mano yo tengo un objetivo en particular o sea si no tuviese eso pues le digo pues dale escribe uno en la compu que te lo escriba alguien o lo que sea pero entonces que yo estoy enseñando que es lo que yo estoy enseñando cual es el aprendizaje que estoy dando if I'm ok que otra persona se lo haga o algo de inteligencia artificial o sea no I have mixed feelings si pero yo creo que tienes un punto de explicarle a ellos también que es lo que nosotros queremos lograr con ellos y así también les hace sentido por qué les pedimos unas cosas y por qué quizás no queremos que que hagan algunas otras porque va de acuerdo con lo que queremos lograr con ellos y que no es algo que queremos lograr porque nos los pidieron que yo creo que es algo bien importante no se trata de lo que me pidieron se trata de lo que yo quiero lograr con ellos o sea que yo quiero aportar a tu vida y eso cambia mucho la perspectiva porque es lo que creo que no lo hacemos lo suficiente creo que we go right to it y no y es importante además de todo lo que han dicho bueno quiero que ustedes me hablen de esta actividad que por ahí viene el 3 de junio y ustedes deciden quién me va a hablar de esta actividad pero es una actividad que se llama es el Summer Institute a pathway adapting to students climate changes vamos a ver quién me quién me presenta la actividad pues mira aunque yo soy el presidente de verdad voy a dejar que la la que está liderando ese comité pues hable un poco sobre la actividad y es la profesora Kimberly García adelante primero que todo es Summer Institute se da todos los años todos los años PRT no siempre ha sido virtual este año quizás sea la última vez que lo tenemos virtual este año quiero explicar el tema porque va muy acorde con todo lo que hemos estado hablando de las nuevas generaciones a pathway adapting to students climate changes trata de que como maestro yo me tengo que adaptar a todos los cambios por el cual ese estudiante pasa lo que va a estar pasando el sábado van a haber dos conferencias y las conferencias van dirigidas a estrategias para el maestro de cómo trabajar en el salón de clases una es guided reading y la otra trata de cómo trabajar con el estudiante con sus culturas un ejemplo que te puedo dar es que el estudiante viene como una palabra o como algo como W entonces como no está correcto decir W pues yo le digo mira nene no quiero escuchar más el WS que se yo al contrario mira que es W y por qué tú me lo estás diciendo entonces hacerlo parte de eso sobre el estudiante de eso trata lo que va a estar pasando el sábado con estas dos conferencias de nueve a doce completamente online por Zoom muy bien entonces ajá adelante doce disculpa quería añadir a eso verdad que el propósito de este instituto de verano es básicamente también darle una alternativa adicionar al maestro para ofrecerle esa capacitación ese desarrollo profesional y las horas contactos que necesitan que de hecho ahora muchos de nuestros educadores están inscritos en la carrera magisterial y estos son oportunidades que se le está dando al maestro para que de manera gratuita y se le está dando las horas contactos de una organización sin fines de lucro reconocida a través de los años es una organización sólida que está debidamente inscrita en el departamento del estado y cumple con todos los requerimientos del estado de puerto rico y es una oportunidad para que los maestros conozcan que puerto rico de sol existe y que está disponible para ofrecerle esas oportunidades de capacitación y que la membresía es completamente solamente solamente cuesta 25 es esto accesible si no no es gratis pero son solamente 25 dólares la membresía y a esto pues tal vez nuestro secretario ejecutivo pueda añadir más de cómo pueden inscribirse por ahí les añadí los enlaces te dejo ahora Héctor les añadí el enlace para el Summer Institute y les añadí el enlace para hacerse miembro de Puerto Rico Sí, bien como bien menciona el doctor José Morales y la profesora Princes García Puerto Rico Tiso es la única asociación de maestros de inglés en nuestra isla reconocida por el Departamento de Educación y ser miembro de nuestra asociación proporciona una serie de beneficios para nuestros docentes que enseñan inglés como segundo idioma desarrollo profesional networking a nivel nacional e internacional acceso a recursos y materiales participación en proyectos estar actualizado con las noticias más recientes de lo relevante a nuestra enseñanza del inglés en fin cada docente puede encontrar diferentes ventajas según sus necesidades e intereses particulares en Puerto Rico Tiso y por un costo una fracción de lo que cuesta a veces una membresía a nivel internacional que es 25 dólares al año tener el beneficio de pertenecer a esta prestigiosa asociación es un beneficio de por sí yo me acabo de inscribir en la asociación profesional de mi área no voy a mencionar el nombre ni nada pero en una de las que hay yo sé no bueno hay una que me costó un ojo de la cara hizo 25 dólares recientemente olvídate y la ventaja Marcos que tenemos es que hay varios renglones de membresía porque tenemos estudiantes que están estudiando para ser docentes en el inglés y hay un precio para ellos de 20 dólares para el resto de los miembros 25 en fin hay un sinnúmero de oportunidades para que puedan participar de esta asociación y los beneficios que proveemos son muy buenos así que con mucho gusto les estaremos dando la bienvenida a aquellos colegas que quieran ser parte de nuestra asociación y ya veo que Loreley nos está haciendo aquí un regalo así que que puede auspiciar ella dice que puede auspiciar a dos maestros que quieran ser parte de mi equipo eso es el número uno olvídate All Star Team de Eastern Chapter ahí está gracias Loreley algo que quería añadir Marcos es que dentro de la sombrilla de lo que es PRT nosotros estamos divididos por regiones geográficas para atender las necesidades por capítulos de estos maestros que están distribuidos a través de la isla así que tenemos diferentes ofrecimientos y alternativas para atender sus necesidades muy bien bueno ahí les deje los enlaces yo no soy docente de inglés pero si lo fuera yo me hubiera hecho parte de la organización yo creo que es una organización seria conozco porque en mi universidad han hecho varias veces una de las actividades cumbre de la organización es la seriedad con la que trabajan su organización y conozco muchos colegas conozco pasado presidente conozco la actual presidente son gente seria así que yo creo que es una buena oportunidad a la vez que yo siempre fomento que nosotros los docentes estemos involucrados en organizaciones donde podamos estar en contacto con mejoramiento profesional y con otros colegas hacer ese networking que yo creo que es importante yo creo que nos hace falta tener organizaciones como esa así que les felicito por lo que están haciendo dejé los enlaces por ahí para que se hagan miembro pero también para que vayan al Summer Institute ahí están los enlaces yo les invito a que así lo hagan a ustedes les doy las gracias por venir a sala de facultad y tener esta interesante discusión gracias a ti gracias bueno pues entonces a todos los demás les invito a que la semana que viene lunes a las 7 de la noche se conecten a sala de facultad y vamos a tener otro programa interesante con más información y otro espacio para aprender y tener una oportunidad de aprender juntos en este espacio que es de docentes para docentes así que nos veremos la semana que viene a la próxima a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.